Un tequila, por favor. No me digas que estás esperando la ofrecida de olvido. Espera, no me molestes. Últimamente los ríos de Santander están de un maleducado. ¿Cuál es desde aquí, de abuelo? Miedo, despecho. Tienes miedo de que olvido te cambie por Estefano. Igual que Vanessa cambió por otro, Alex, tu y yo de tu hermano. Pobres de los hermanos Liga Santander, son un par de perdedores. Qué tonta eres, ¿eh? Qué tonta eres. ¿No te das cuenta que si olvido se casa con Estefano Canciano, a quien van a dejar plantada es a ti? Vas a ser la mujer más fracasada de todo México. Imagínate, Irán. Olvido por segunda vez a Tequito Hombre. Mira, ya llegó la pirujita del casino. Él haciéndome lo que mejor sabe, ofrecerse a los hombres. No me has esperado, ¿no? Ya no es ni la sombra de la rancherita que llegó de su pueblo. Y todo a base de compartir. Sus encantos, claro. Espera, la más profesional de las trepadoras. En eso sí me he superado. Sufre, Diego. Sufre lo mismo que me hiciste padecer por tus desprecios. Sufre. Maldito. 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 Maldito.